El fin de las mascarillas ya es oficial. Ayer fue aprobado por el Consejo de Ministros y hoy ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado. Después de eliminar las mascarillas en hostelería y transporte, con esta medida cae la última norma vigente y se da por finalizada la crisis sanitaria de la COVID-19. Como están, muy buenas tardes y los centros de salud pasarán consulta por las tardes durante el verano. Es el acuerdo al que ha llegado una parte de los sindicatos médicos con la Consejería de Sanidad. El problema está en que los médicos comienzan sus vacaciones y no hay sustitutos. Lo que no es normal es que pidas una cita para rehabilitación, que vengo yo y que tarde en cinco meses. A veces te dan para siete días y siete días es muchísimo cuando hay una cosa que te parece que es ya necesaria, que te veo médico. Y arranca la cosecha de cereal en nuestra provincia en un año particularmente complicado. Este se van a recoger 750.000 toneladas en la provincia, en torno a 2.200 kilos por hectárea. La mitad que en una campaña media la sequía y las heladas tardías hacían prever ya una mala cosecha y se confirman los pronósticos. Este año es un año para olvidar, tanto agricultores como ganaderos, esperar que la cosecha siguiente sea mejor y a ver si las ayudas que tanto el Gobierno como la Junta de Castilla y León han prometido llegan. Y alrededor de 300 personas ya se han inscrito al Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida Catedral de Burgos. Se celebrará el próximo 8 de julio desde primera hora de la mañana en los alrededores de Naseo. Todos aquellos que deseen apuntarse aún pueden hacerlo. Lo harán, lo pueden hacer hasta el mismo sábado en el claustro bajo de la Catedral. En deportes, el Burgos arranca la temporada del 13 de agosto. El Mirández lo hará al día siguiente. Ambos en casa. La Liga de Fútbol Profesional ha facilitado ya los horarios para esas dos primeras jornadas de segunda división. Los de Bolo debutarán en el plantio ante el Huesca. El Mirández recibirá al Alcorcón. Mañana, con la llegada de una vaguada de aire frío en altura, habrá un aumento de la inestabilidad atmosférica, formándose tormentas con chubascos débiles, sobre todo por la tarde, que afectarán principalmente a la mitad norte y al este. Eso sí, subirán algo las temperaturas de unas con respecto a hoy. El fin de las mascarillas en los centros de salud, en las farmacias o en el hospital ya es oficial. Ayer fue aprobado por el Consejo de Ministros y hoy ha entrado en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Después de eliminar las mascarillas en la hostelería o en el transporte, con esta medida cae la última norma vigente y se da por finalizada la crisis sanitaria de la COVID-19. Lucía Reñón. Se acabaron definitivamente las mascarillas. Hoy mismo dejan de ser obligatorias en centros sanitarios, residencias y farmacias. Más de tres años después de que comenzara la pandemia por coronavirus, esta medida pone fin a su uso en todos los lugares en los que fue impuesta. Siguen siendo obligatorias, eso sí, en zonas hospitalarias donde haya pacientes críticos. Esta decisión, que ha llevado mucho tiempo tomar, parece haber gustado a la gente y permite dejar un poco más atrás esos años difíciles. ¿No hace falta? No. Ah, bueno, pues entonces nos la quitamos, mejor. O sea, ¿qué prefieres? Mejor sin ella, por supuesto. Pero yo a lo mejor la sigo llevando. No, no sabía que desde hoy, pero bueno, digo, de momento como es el primer día, la voy a llevar. Yo me la voy a quitar en cuanto me den permiso. Es que no la considero necesaria, sinceramente. La mayoría van sin ella, pues bueno, más cómodos todos. Mi enfermera me ha dicho que ya tenía ganas de quitársela y que lo que nota es que ahora no conoce las cargas de los pacientes habituales. Bueno, me va más cómodo, sí, por eso es que no la llevo, que me la he dejado en casa, que no tengo. Ah, no, yo iré con ella, la tengo siempre en el coche. Yo no. Mi marido sí porque se tiene mucho miedo, yo no. Ayer estuve en el hospital y la tengo que llevar, pero ahora ya el próximo día no. Y los centros de salud pasarán consulta por la tarde durante este verano. No es el acuerdo al que han llegado una parte de los sindicatos médicos con la Consejería de Sanidad. El problema está en que los médicos empiezan algunos sus vacaciones y no hay sustitutos. Como cada verano la situación de la sanidad se complica, sobre todo en las consultas de atención primaria. Tienes que esperarte los 15 días si quieres estar con tu médico habitual porque no tiene una persona que le sustituya. Lo positivo es que desde el pasado 1 de julio y hasta el 15 de septiembre los centros de salud pasarán consulta por las tardes, algo que no se daba en años previos. Es el acuerdo al que han llegado sindicatos médicos con la Consejería de Sanidad. Desde CESIF ven positiva esta medida, pero aseguran que va a suponer una sobrecarga para los facultativos. Para el ciudadano es positivo el que se abran por la tarde, pero para el profesional complica muchísimo la asistencia en estas fechas. La situación es más difícil en el medio rural. Las agendas están más apretadas y faltan sustitutos. Las agendas están muy apretadas, los pueblos en verano están mucho más poblados. Los pacientes critican la demora media que hay cuando solicitan cita con su médico. Lo que no es normal es que pidas una cita para rehabilitación, que vengo yo y te tarden cinco meses. Lo tendrían que arreglar porque a veces te dan para siete días. Y siete días es muchísimo cuando hay una cosa que te parece que es ya necesaria, que te vea un médico. Desde el Sindicato de Enfermería SAC se aseguran que este verano hay una mejoría notable de cobertura con respecto a años anteriores, aunque siguen denunciando la huida de sanitarios a otras comunidades. Aquí, de 60 alumnos recién graduados, solo se han quedado cerca de una quincena. Y vamos con la actualidad política. Hoy el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, ha estado en Burgos para arropar a los candidatos socialistas al Congreso y al Senado. Verónica González, ¿qué ha dicho Tudanca? Sí, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha venido a arropar a los candidatos socialistas al Congreso y Senado por Burgos en un acto a pocas horas de que comience esa campaña electoral aquí en el Mirador del Castillo. Aquí han asegurado los socialistas que van a hacer una campaña electoral con fuerza e ilusión, ya que temen a la alternativa. Tudanca ha asegurado que van a ser las elecciones más importantes en la historia de la democracia. Por ello, van a realizar más de 100 actos por toda la provincia para poner en valor a su juicio lo que el gobierno central socialista ha hecho por la provincia. Vamos a hacer esta campaña con toda la ilusión y con toda la ambición. Porque tememos a la alternativa. Porque sabemos bien cuál es la otra alternativa. Porque ya sabemos que si el Partido Popular y Vox suman, lo harán. Ganen o pierdan. Porque ya sabemos que si Feijó tiene que hacer vicepresidente afbascal, lo hará. Y los candidatos del Partido Popular al Congreso y al Senado por Burgos han recibido hoy el respaldo del vicesecretario general de Organización. Miguel Tellado confía en que Burgos mejorará los resultados de 2019 y sacará al menos tres diputados. Ha insistido en que el próximo 23 de julio salen a ganar con el objetivo de gobernar en solitario y unir a la sociedad en un proyecto de cambio. De momento, no contemplan ningún pacto con otra fuerza política y esperarán al resultado de las horas. El próximo presidente del gobierno, que el presidente Feijó, atenderá a las necesidades de inversión que esta provincia reivindica de forma unánime con una sociedad civil que sale a la calle demandando que las infraestructuras paralizadas en 2010 vuelvan a estar no en las previsiones del gobierno, vuelvan a estar en los presupuestos generales del Estado. Nuestro objetivo es derogar el sanchismo. Nuestro objetivo es darle a España un gobierno mejor, un gobierno serio. Vox ha mostrado su apoyo absoluto al pleno monográfico sobre infraestructuras que anunciaba ayer la alcaldesa Cristina Ayala. Hoy ha sido el vicealcalde quien ha mantenido una reunión con la Plataforma Cívica por las Infraestructuras. Los miembros de la plataforma buscan así el respaldo de los grupos políticos después del éxito de la manifestación. Desde Vox se comprometen además a avanzar lo más rápido posible para que el tren directo forme a parte del Corredor Atlántico. Manifestación inequívoca, que es lo que se me pidió, y es que lo pienso y lo creo, de apoyo a todo lo que es la infraestructura ferroviaria de Burgos. Para nosotros es la demanda más importante que tiene la ciudad, no es una competencia municipal, pero es lo más importante en lo que tiene que trabajar la ciudad de Burgos. Y desde la institución del ayuntamiento, desde el municipio, pues el apoyo absoluto y a trabajar en ello. Por su parte, el Partido Socialista no es partidario de realizar ese pleno monográfico sobre infraestructuras. Proponen en su lugar consensuar una moción conjunta de los tres grupos del ayuntamiento, a la Junta de Castilla y León y al gobierno central. Por otro lado, en materia de personal, de la Rosa ha respondido esta mañana al Partido Popular. Los populares definen como un caos la situación de los trabajadores del ayuntamiento. Y el portavoz socialista, sin embargo, destaca el buen trabajo que hicieron durante su mandato en un área que requiere actualización continua. La gente se jubila, hay que seguir cubriendo plazas, hay que cubrir la oferta, hay que sacar las convocatorias, hay que sacar los concursos de oposición, hay que sacar las bolsas. Bueno, pues todo eso debo reconocer que se ha hecho a través de un esfuerzo titánico, que hay convocatorias que están ya aprobadas y que tienen que resolver, y que van a resolver parte de ese problema que hemos venido lastrando desde hace mucho tiempo. Porque yo debo reconoceros que durante 16 años de gobiernos del Partido Popular consecutivos, la política de personal no ha sido una prioridad y se ha notado. Suspendida la huelga convocada en los funcionarios de justicia por unanimidad debido al periodo de vacaciones, el conflicto entre el Ministerio de Justicia y el Gobierno quedará aplazado hasta pasadas las elecciones generales del 23 de julio, aunque se mantienen las huelgas generales convocadas para los días 11 y 20 de este mes. Los cuatro sindicatos implicados convocarán concentraciones ante las delegaciones del Gobierno durante las próximas semanas. Y no abandonamos los juzgados porque aún no ha sido interrogado el hombre detenido el pasado sábado y puesto en libertad horas más tarde en relación con la muerte de su compañera sentimental, según publica hoy Diario de Burgos. El caso aún no está cerrado, falta la autopsia definitiva y el atestado de la Policía Nacional antes de que sea interrogado por el juzgado y el Ministerio Fiscal. Él niega que la matara y la agrediera. En el cadáver de la mujer fueron hallados, en la prueba preliminar, traumatismos en la frente y el ojo. Esta semana ha comenzado la cosecha de cereal en la provincia en un año particularmente complicado. Se van a recoger unas 750.000 toneladas en nuestra provincia, en torno a 2.200 kilos por hectárea. Esto supone la mitad que en una campaña normal. La sequía y las heladas tardías ya hacían prever una mala cosecha y se están confirmando los pronósticos. En Eca Moreno. Así es, en los próximos días se generalizará la cosecha en toda la provincia, pero en puntos como esta comarca, otra pisuelga ya ha arrancado y aquí se comprueban los peores pronósticos. La sequía ha hecho que la campaña de este año se queda al 50% de la media en cereal. Peores resultados van a tener las leguminosas más afectados por la falta de lluvia. Y además, este año, para olvidar cómo califican los agricultores, va a ser también un año muy duro para los ganaderos de la provincia. Va a ser muy difícil encontrar paja en esta campaña y cuando lo hagan será a unos precios exorbitados. Al no llover en primavera los pastos escasean para tener las vacas sueltas y las ovejas y el resto de ganadería suelta por el campo. Y luego se está encareciendo muchísimo el precio de los alimentos para el ganado. Es decir, la paja que vemos aquí mismo está tres, cuatro veces más que años normales, que un año como pudo ser el pasado, y el forraje lo mismo, en la misma línea. Se está encareciendo de manera exagerada, día tras día. Y es que además el problema ya no es que esté caro, es que no se va a encontrar. Los permisos de caza son gratuitos desde este año en la comunidad. En 2022 se concedieron más de 117.000 licencias. Ahora han pasado de valer 42 euros a tener un coste cero. Hasta este año, solo los mayores de 65 años y las personas con ingresos inferiores a 18.000 euros podían tener licencias gratuitas. Vender la gratuidad de las licencias tanto de caza como de pesca a la población en general, independientemente de su nivel de ingresos. Además, a partir de ahora, esas licencias van a extender su duración a cinco años. Cualquier ciudadano que haya disfrutado de una licencia de caza o de pesca a lo largo del año 2022, sin necesidad de trámite alguno ni de gestión con la administración, va a ver renovada automáticamente su licencia momentos antes de su caducidad. Pero los cazadores consideran que esta medida no tiene impacto real en su actividad. Es una cuantía muy pequeña comparada con el montante que tiene la caza y con el costo que tiene la caza para los que practican las cuotas de los potos, desplazamientos en automóviles, estancias. Y piden a las administraciones un mayor apoyo para el sector cinegético. Que se den facilidades a los cazadores para obtener los permisos, que los planes cinegéticos se aprueben en un plazo razonable. Castilla y León cuenta con una de las mejores ofertas cinegéticas de toda España. Y cambiamos de asunto, el renting de vehículos está aumentando. Una de cada cuatro matriculaciones ya es de esta modalidad de alquiler a largo plazo. Lo usan mayoritariamente las empresas. De hecho, el parque de vehículos de las pymes en renting ha aumentado un 7,5% en un año. Esta fórmula está sirviendo también para que crezcan las matriculaciones. En el primer trimestre lo han hecho en la comunidad casi un 35%. El renting se ha convertido en una opción más a la hora de cambiar de coche. Hombre, si no tienes la capacidad para comprarlo, mejor alquilarlo. Por toda la incertidumbre que tenemos ahora sobre contaminantes, etiquetas y demás, las empresas están optando a algo que no tengas compromiso de comprarte el coche. Pagando una cuota mensual, que depende de la duración del contrato y del modelo de coche, se puede disfrutar de todos los beneficios del vehículo. Una persona que lo vaya a coger y que no maneje mucho de cómo son los mantenimientos y tal, sí que le puede venir bien un renting. Ahorrar mantenimientos, seguros, todo, bueno, también depende de los kilometrajes que hagas, porque si no, no te sale rentable. Pero el renting lo utilizan principalmente las empresas. Para empresas suele ser mejor, ¿no?, a nivel de trabajadores. A lo mejor para particular o por gente más joven, no. Los particulares sí es verdad que al principio optaban mucho por el renting, pero se han dado cuenta que no tienen beneficios fiscales para ellos. Entonces hay otras modalidades en las que tienes una opción final de compra. Y esa imposibilidad de comprar el coche cuando finalice el contrato es su principal pega. Es tirar el dinero, es como alquilar un piso, nunca va a ser tuyo. Para mis circunstancias no, porque cojo muy poquito el coche, pero lo veo viable en caso de viajar mucho. Esta modalidad de alquiler a largo plazo está impulsando las matriculaciones tras varios años en caída. El grupo Antolin lanza el proyecto Genius para analizar el estado cognitivo y emocional del conductor dentro del vehículo. Con la ayuda de psicólogos, neurólogos y de la inteligencia artificial quieren desarrollar un sistema que mejore el estado de confort y la seguridad del conductor al máximo. El alcalde del Partido Popular de Briviesca ha cancelado una obra de teatro que homenajeaba a un maestro republicano fusilado. Este regidor fue elegido gracias al apoyo de Vox y Ciudadanos. Desde el ayuntamiento aseguran que la obra se cancela por motivos de seguridad del espacio y de caché. Su director, sin embargo, afirma que lleva desde abril intercambiando información con los responsables y descarta que se trate de una cuestión técnica o económica. Habla de censura. Esta mañana hemos registrado el grupo socialista el informe donde se acoge que por problemas técnicos no se puede realizar y porque únicamente sabemos que está saneado. Tenemos un reglamento potente, se ha hecho muy bien el trabajo durante ocho años y sabemos que ese no es el problema. Que se declaren y que digan por qué lo han suspendido, que lo digan claramente. Casi 300 personas ya se han inscrito al Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida Catedral de Burgos. Se celebrará el próximo 8 de julio desde primera hora de la mañana en los alrededores del aseo. Todos aquellos que deseen apuntarse aún pueden hacerlo e incluso el mismo día del concurso en el claustro bajo de la Catedral. En la modalidad de adultos el jurado seleccionará las 40 mejores obras con un primer premio de 6.500 euros. El Burgos arrancará la temporada el 13 de agosto. El Mirandés al día siguiente, ambos en casa. La Liga de Fútbol Profesional ha facilitado ya los horarios para las dos primeras jornadas. Los de Bolo debutarán en el plantío ante el Huesca. El Mirandés recibirá al Alcorcón. Gonzalo Corbalán ha recibido la llamada del seleccionador argentino. Es el único jugador que ahora mismo tiene contrato con Hereda San Pablo. La selección argentina cuenta con el escolta para los cinco partidos amistosos que jugarán antes de disputar el preclasificatorio olímpico de las Américas en agosto. Tomás Carrió renova con el recoleta a su Universidad de Burgos y se convierte en el sexto jugador confirmado para la próxima temporada. El capitán vivirá su tercera campaña consecutiva como Waldinegro. A pesar de los problemas físicos en su rodilla la pasada temporada, su continuidad será una prioridad para el club. Y Jonathan Vivar no seguirá en el servigés. Así lo anunció el propio club en su cuenta de Twitter. De esta forma el entrenador burgalés finaliza su etapa después de un año al frente de la primera plantilla. Así nos despedimos. Ahora la previsión del tiempo. Sean felices. Adiós. En la imagen del satélite de hoy vemos esa banda de nubes medias, sobre todo cruzando por el noroeste de la península ibérica y que ha dejado también cielos nubosos a lo largo de la mañana en nuestra provincia. Y para mañana una situación de cambio. Llega una vaguada de aire frío por capas altas de la atmósfera y forma una línea de inestabilidad que como vemos a mediodía estará cruzando justo por el norte-nordeste de nuestro país. Y ya vemos que en el mapa previsto mañana habrá lluvias que afectarán al Cantábrico, sobre todo a Pirineos, Cataluña, Aragón y también algunos chaparrones y tormentas a nuestra provincia. Concretando ya más para este jueves 6 de julio en nuestra provincia. Aumento de nubosidad por la zona de Merindades. Ojo, atención al nordeste porque se esperan tormentas a partir de mediodía y por la tarde que pueden dejar chubascos fuertes. Las temperaturas seguirán altas, máximas de 27-28 grados mínimas entre 13 y 15. También por el este habrá tormentas por la tarde, sobre todo en la cara norte de la sierra. Pueden ser incluso localmente fuertes. En el centro y oeste, progresivo aumento de nubosidad con chubascos, tormentas que aquí en esta zona serán más débiles. Las temperaturas rondando las máximas los 27-28 grados y mínimas entre 11 y 13. Y por el sur también esperamos nubes de desarrollo vertical que pueden dejar algunos chubascos aquí en el suroeste más débiles, algo más frecuentes en el sureste. Especialmente en la cara sur de la zona de la Sierra de la Demanda donde esas tormentas por la tarde pueden ir incluso acompañadas de granizo. Las temperaturas suben un poco con respecto a hoy. Mañana en Burgos Capital, aumento de nubosidad y a partir del mediodía y por la tarde probabilidad de tormentas que dejarán chubascos débiles. Las temperaturas suben un poco. A partir del viernes ya el ascenso de temperaturas será mucho más notable y el fin de semana, como vemos, será veraniego y de calor. Y aquí vemos una nube tormentosa descargando una cortina de lluvia que probablemente veremos también mañana. Estas fotos se realizaban por Tierras de Lara el pasado lunes. Y estos días de atrás también, en la zona sureste de nuestra provincia, en concreto en la localidad de Tejada, veíamos los cielos azules pero con algunas nubes sueltas, las nubes estratiformes o cúmulos aislados que indican estabilidad. Por Domingo Clínica Dental, especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Gracias a nuestro equipo de profesionales podemos ofrecerles soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental, sonrisas por domingo. Domingo Clínica Dental